Bueno, hola a todos. Estamos aquí en tu nuevo vídeo, un nuevo vídeo de reseñas de papel, en el que voy a tocar esta revista, la Retro Hobby. Pero bueno, lo primero, destacar una cosita. Música que estéis escuchando de fondo, ¿vale? Es ni más ni menos que la música que venía en esta banda sonora, del Kirby Triple Deluxe Soundtrack, que esto era de esas cosas que regalaba al Club Nintendo, cuando era una cosa criticada, pero que te daba cosas muy majas, ¿vale? Pues ahí lo tenéis de fondo, es la música de fondo así, un poco retro el tema, ¿no? Hacerlo así y no poner el vídeo editado, pero bueno, ahí he dicho, pues hoy lo voy a hacer así, ¿vale? El tema es Retro Hobby, esta revista, viene a complementar, supongo, estos especiales que de vez en cuando sacan Hobby Consolas, ¿vale? Como este, por ejemplo, de los 20 mejores juegos de la historia de Hobby Consolas, ¿vale? Este salió hace bastante tiempo. Pero bueno, yo creo que esto viene a complementar este tipo de publicaciones. Y eso fue una cosa que desconcertó, ¿vale? Porque la gente cuando leyó Retro Hobby, muchos pensamos que iba a ser una nueva revista para meterse en ese terreno en que Retro Gamer es la principal en kioscos en España y en digital, pues también tenemos cosas como Retro Mania que son excelentes, ¿vale? Pero no, luego nos enteramos, una vez ya te compras la revista, de que no deja de ser un suplemento que saldrá cada X tiempo, ¿vale? Un suplemento que recoge todo el material que está publicando dentro de Hobby Consolas la revista, en el que la gran mayoría, hay que decirlo, es consolas U o arcades y muy poco de ordenadores. Entonces, claro, si tú ves la mejor recopilación de contenidos retro, edición coleccionista, dices, muy bien, pero te das cuenta de que está centrado en consolas. Entonces decir, mejor recopilación de contenidos retro no es del todo cierto, porque claro, si quieres hacer algo completamente retro, pues tendrían que haber también ordenadores. Es evidente que es la mejor recopilación de contenidos retro de consolas U o arcades, eso sería lo adecuado, ¿vale? Pero bueno, también tengamos en cuenta de la cabecera principal es Hobby Consolas, y Hobby Consolas, como dice su título, es de consolas, para qué lo vamos a negar, ¿vale? Aquí, pero dejando de lado eso, vamos a ver los contenidos. A mí estos contenidos realmente no me suponen de mucho nuevo, porque ya estaban dentro de la Hobby Consolas. Veamos qué nos aporta, ¿vale? Principalmente. Tapa semidura, bueno, la típica de una revista de este palo, y un papel, pues, plastificadillo, que está bien, ¿vale? Ya vemos por dónde van los tiros, lo primero, aparte del libro de la historia de Hobby Consolas, vemos que los tiros van principalmente por destacar las Nintendo y Sega, con lo cual ya nutres a un parte del mundillo retro de este país, ya de consolas, claro está, ya les estás poniendo en vena lo que esperan, ¿no? Y luego otras consolas, pues, te meten Neo Geo, Turbo Express, New Wonder Swamp, consolas todo en uno, Coco Vision, PC Engine y otros detalles. También hablan de los aniversarios, que también retroalimenta a Sega o a otros sistemas, por ejemplo, esto de Mario, pues, esto retroalimenta a Nintendo, las Raycress y las curiosidades, ¿vale? La Game Boy, obviamente, y el Neo Geo. Muy bien, pues, ya es lo que os digo, es evidente, todo es consolero o arcades. ¿Por qué este contenido? Pues, porque es el que nutre Hobby Consolas en su parte retro, ¿vale? Nos gusta más o menos, está claro que en el mundo retro, lo que más vende, por suerte o por desgracia, es las consolas y los arcades. Supongo también porque rapiñan un poco, recogen, entre comillas, aunque quede mal la palabra decir rapiñan, recogen parte de los usuarios actuales, que les queda más cercano Nintendo, Sega, que Jet Set Willy. Si somos racionales, van por ahí los tiros. Y muchos sabemos, a nivel personal, que una revista, por ejemplo, yo que sé, como un retro gamer, por decir algo, si ponen su portada un Pokémon, vende más que si pone un personaje de ordenadores. ¿Mal en los PS? Es así, ¿vale? En fin, vamos a lo siguiente, eso sería una apreciación, ¿qué es eso? Game & Watch, los pilares del imperio de Nintendo. Bueno, contenido, ya sabéis, Gunpei Yokoi, la historia, un poquito, esta música así de fondo, queda bastante bien. Las series de las Game & Watch, ¿vale? Como les he comentado, la Silver, la Storber Pop, las Multiscreens famosísimas, estas que eran plegadas, tipo, también aquí están. La New White Screen, White Screen, bueno, todos los tipos de consolas que habían de ese palo. Bueno, consolas no, Game & Watch, ¿vale? La caja mágica de 8 bits, pues ya la NES, ¿vale? Aquí nos metemos en NES, y bueno, NES, el Famicom, aquí está la versión de la Famicom. Y bueno, Rob, hablan de Rob, la NES con teclado de disquetera, el Famicom disc, entiendo que ese era. La NES en los recreativos, aquellas sí, que a veces hay gente que llegó a jugar a pagando, pagabas un dinero y podías jugar un rato a lo que sea un Mario Bros. 3. Famicom, el mundo puedes descubrir. Los arquetilugios, bueno, los cachevaches que salieron complementariamente. Modelos para todos los gustos. Los clásicos, que ellos consideran 10 clásicos entre un centenar. Te meten un solstice, un filmatio, se podría decir. O sea, el más puro estilo Nylor y todo eso, en la consola de Nintendo, o lo lleváis clásicos del sistema, ¿vale? Vale, dices, muy bien. Pasamos a la siguiente, Game Boy. Game Boy, magia en tu bolsillo. La pequeña, gran, maravilla de Nintendo. Bueno, qué decir, ¿no? Para, ya sabéis que en este canal Game Boy tiene lo mismo, mucho cariño y mucho de todo, ¿no? También explican datos, números, add-ons que podías poner, yo que sé, un montón de detalles. Ya lo veis, el publicidad, un poquito. Y los 10 juegos imprescindibles. Interesante que mantengan el mismo estilo, ¿vale? Meten NES y esto. Los esquemas, los add-ons y todo eso. Y luego, los juegos imprescindibles, ¿vale? Para hacerte un pequeño resumen, ¿no? De eso, ¿no? Luego Virtual Boy, también la meten por aquí. Esto ya no es tan popular, precisamente. Aunque mucha gente conozca la Virtual Boy, ¿cuánta gente la habrá probado? Bueno, conozca, realmente conocer. Mucha gente la ha venido a hablar de ella o ha escuchado hablar de ella. Pero probarla no tantos, ¿vale? Y los que hemos probado, pues bueno, es un aparato peculiar, ¿no? Yo no me lo pillaría, pero bueno. A cada cual. Y bueno, aquí veis los títulos, historias. Vamos a ver un poquito del tema, ¿no? Luego ya ven NES, ¿no? Es magia al servicio del videojuego, ¿vale? Aquí, leyendas de la industria. Bueno, un poquito lo mismo. Explican a gente importante. Luego pasamos a las consolas. A las consolas te meten todas por ahí. Te meten, bueno, te van metiendo todas las más... Aquí hay incluso las portátiles, como la Gingguia. Te meten pantallazos de bastantes de sus clásicos. Por ejemplo, Steel 4 Rage, Sonic y toda esta historia. Bueno, aquí ya veis muchos juegos. Space Channel, ¿vale? Publicidad agresiva, que tenía Sega bastante agresiva. Mucho de Nintendo y todo esto. Esto, cosas que aquí no se suelen ver en aquellos tiempos. Pues no era tan raro, y menos en América, ¿no? La XG-1000, la envió en la Master System. ¿Vale? Quizá aquí, tenían que haber hecho lo mismo que han hecho con las anteriores. Seguir manteniendo ese esquema y poner los 10 mejores de tal. Pero bueno, en fin. Es lo que pasa. Se nota que está pillado de las revistas. El contenido y Carol no siempre siguen el mismo esquema. En ese sentido. Mega Drive, bueno, antes sí. Pero la XG-1000. Luego la Mega Drive, la Bestia Negra. Y ahí lo veis, ¿no? Electrónicas, fue aliada de, ponen del sistema. A ver, aquí tenéis más detalles. Mega Drive, el bazar de Blaze. Blaze, claro, estas consolas que luego han salido y que aún siguen apareciendo de, licenciadas por SEGA, que muchas veces son muy cuestionables, también hay que decirlo. Igual que la NES Mini me parece cuestionable en temas, muchos temas, estas enzimas que a veces son sonido mono y todo eso y empeoran incluso más, ¿no? No sé si estas en concreto, ¿eh? Pero varias de esas licenciadas de SEGA a veces se adolecen de una cutredad que los propios fans de SEGA no toleran, ¿no? Pero bueno. Luego, Intrincas Immortal. Y bueno, títulos de la consola. Ponganme una opción de clásicos. Ves, aquí sí que vuelven a meter lo de los clásicos, o sea, lo de los 10 mejores. Me falta que lo hubieran hecho en Mega Drive y anteriores. Mantener ese esquema para ser la guía definitiva entre todo lo entrecomillado que queráis, ¿eh? Para que tengas una idea muy de eso de la máquina. Luego Neo Geo, la consola más deseada, los 90. Y bueno, ya lo veis, los títulos que tenía. Una consola que a mí me... A ver, nunca he tenido en físico. Y sus juegos me gustan, pero sobre todo los que no son tanto de arcade. Los de arcade ya al final me satura tanto... Tanto juego... No de arcade, de lucha, quería decir. Muchos juegos de lucha se me hacen a mí un poco... Atragantante, tantos juegos de lucha. Aunque, si lo miráis, por ejemplo, aquí me hacen un buen repaso de juegos que no son todos de lucha. Ya tenéis a N'Goku... Tenéis a... Bueno, ahí el Metal Slug, Pule Boble... Eso lo que pasa es que en cuanto salió... Los juegos de lucha sacaron muchos, muchos, muchos ídolos, ¿no? Joyas que no deberías perderte... Social Brawl... ¿Veis? Aquí ponen algo que aparte de los juegos de lucha... La Niogeo Pocket, por ejemplo, también sale. La portátil que hicieron. Y bueno, siguiente Turbo Express. La portátil pionera. Ahí lo veis. Esto ya sería... Pues bueno, aquí nos ponen algunos imprescindibles. Volvemos a eso de los 10 imprescindibles. Me gusta. Ahora, si os fijáis, solo han fallado en Sega no poner los 10 imprescindibles de una manera similar. Porque lo demás lo están haciendo prácticamente en todo, ¿no? Wonderswan, una consola... Pues bueno... Bastante desconocida... Bueno, no desconocida porque el padre es el Gunpei Yokoi, ¿no? Cuando se fue de Nintendo, lo echaron. Pero... Pero bueno... No es una máquina en su momento llegar a España, ¿no? Ahora a lo mejor habrá gente que diga que Google la tuvo o la tiene o de eso. O sea, tenerla ahora es posible. Pero en su momento no era algo tan... Supongo tan habitual. Y aquí veis distintos juegos que se escapen en esta consola, ¿vale? Así de reseñables. Grandes nombres para un ARAM portátil. La verdad es que para mí es un ARAM desconocida, ¿eh? Wonderswan. Consolas todo en uno. Bueno, estas serían las consolas... Estas que... Bueno, que lo que quiere hacer básicamente... Cosas como NES Mini, podríamos decir, ¿no? O sea, te consolas de plug and play, de poner... Y para adelante, ¿no? Y estas serían las anteriores casos... La criticadísima Neo Geo X. Que bueno... Ya sabéis que cómo es... O si estas portátiles... Yo que sé, hay de todo, ¿no? O sea, Mega Drive, al casi... El arcade Classic Wireless, sin cables. ¿Vale? Que sería un poquito... Pues ya lo veis, ¿no? Un poquito de... Como veis, hay bastantes. Atari tenía. Nanko tenía. O sea, lo raro era que Nintendo no lo hiciera. Ahora la han hecho también. Con NES Mini, que viene a ser tipo de esto. La Neo Geo. Lo que pasa es que está, además... La gente fan de... De Neo Geo reniega completamente de ella, ¿no? Es como el Vega respecto al Spectrum. Algo parecido. ¿Vale? Watara Supervisión. La portátil mutante taiwanesa. Esta la tuve y yo la llegué a tener. No este modelo, este, ¿no? Llegué a tener uno que era más parecido. Este llegué a tener yo. Ese que es parecido a una Game Boy. Y bueno, era del mismo palo, ¿eh? Y bueno, la tenéis... Podéis emularla y todo eso. Está el Chimera, por cierto, ¿eh? No sé si lo habéis fijado. El Chimera. Ya me dirás un juego para portátil. El Chimera. Pero bueno, estaba. Corico Vision. Aquí tenéis. Un poquito. Sacan varios juegos. Una consola que, bueno, sería muy... Muy... Sí, a una vez sí está bastante chula. Bastante agradable, ¿no? Pc Engine. La Pc Engine. Que solo la he emulado. Nunca la he tenido en físico. También me ha gustado siempre. Sobre todo algunos juegos con Keto. No sé si aquí saldrán... Los Bonk. Ese es el tío cabezón aquel. Está bastante chulo. Bueno. Hasta aquí llegaba el tema ese. Ahora van a aniversarios, ¿vale? Sección aniversarios. Eterno Mario, ¿vale? Tenemos aquí a Mario. Y su... Un poco su historia. Sus juegos. Y bueno, nos los van desgranando. Desde el Mario... Incluso el del Donkey Kong. Pasado Mario Bros. Para luego a los... A los que eran propiamente la saga Mario. ¿No? Ya directamente. Porque el Donkey Kong era como... El Precursor. Mario Bros. sí que ya es Mario. Golf aparecía Mario. En otros personajes. Pero ya está. Por los Leganes y toda la historia. Super Mario World. Bueno, todos veis. Hasta pues sacan los de... Los de Virtual Boy. Que lo vais viendo. Un repaso Mario en el cómic. Bueno, ya lo veis. De la DS. Hay un montón de cosas. Super Mario 3D World. Bueno, ya lo veis. Este tipo de cosas. Nos guste o no. Hacen vender revistas. Aunque sea de retro. A gente que un día habla. ¿No? Porque si ven Mario. O ven otras cosas. Pues les llama la atención. Es la verdad. Bueno. Y una vez pasado Mario. Vamos a la parte de Double Dragon. Los hermanos Lee cumplen 30 años. Recordar aniversarios. Y es un poco la historia. Desde la recreativa. Pasando por diferentes años. Y diferentes recreaciones que han habido del juego. Hablando de los autores. De los orígenes. De como... Bueno. De como evolucionó la saga. Ahí lo veis. En Atari. En todas las consolas. Especialmente destacable. La versión esta. La de Game Boy Advance. No sé si la sacan aquí. Advance. Veo que están... Hay varias. Pero no veo la de Advance. Ah, bueno. Porque estará más aquí. Vale. Disney. Este es. El de Advance. Fabuloso. Fabulosa versión. Y bueno. Ya lo veis. El nombre del arte marcial. De los hermanos Lee. Bueno. Toda la historia. Un poquito. Vale. Acto seguido. Final Fantasy 7. Es un aniversario. Obviamente. Y ahí tenéis Final Fantasy 7. El juego de la Playstation. Uno. Y bueno. Los he explicado. También. Historia. Personajes. Y bueno. Diferentes anécdotas. De verdad. Es un RPG. Los chocobos. Estos. Los chocobos. O como se llamen. Los autores. Y acto seguido. Como veis. El universo en expansión. Hablando también de los. De cosas más actuales. El remake. Que algún año saldrá. No sabemos cuándo. Luego Super Metroid. Vale. Metroid se desarrolló en dos o tres años. Y tuvo sus problemas. La historia del mito. Bueno. Ahora muy en boga. Por el tema del. De los dos nuevos Metroid. Aniversario. Como no. De Sonic. El mejor embajador de la Mega Drive. Un repaso de sus títulos. Diferentes historias. Etcétera. Máquinas recreativas. Máquinas recreativas con alma de consola. Vale. Bueno. Primero había otra página. Que era. Por ejemplo. Metal Slack. El juego famoso de la Neo Geo. Y que tiene varias partes. Ahí le explican varias. Cosas. Y aparte nos ponen los títulos. Lo que he dicho. De las. Máquinas recreativas con alma de consola. Ahí pone. Si te pasaste por los salones de 80 a 90. Es probable. Que no supieras que en el interior. Muchas máquinas. De muchas máquinas. La tía una consola. Bueno. Aquí explican bastante. Nintendo se diseñan Mega Play. Bueno. Konami cobran. Bueno. Ya lo veis. Nanco System. Claro. Luego se utilizaban esas placas. Para hacer juegos recreativas. Y. Ya lo sabéis. ¿No? Ultra 64. La Sega. Bueno. Un montón. Como veis. Hay un montón. Todo con alma de consola. Dicen ellos. ¿No? Una generación del 81. Cómo sentar las bases del juego. ¿Vale? Bueno. Todo desde un punto de vista muy del tema consolas. Es evidente. Cómo sentar las bases del juego. Como si no hubiera nada más que juegos de consola y de arcade. Como si fueran la base de todo. No sé. Bueno. Son muy importantes. Que duda cabe. Pero no sé yo hasta qué punto. Puedes aseverar. De esta manera. Que son la base de todo lo existente en el mundo de los videojuegos. Pero bueno. Arcades de conducción. Aquí vemos los diferentes luego. Cabinets y historias. Destacando esa de la RAN y toda la historia. Los hologramas. También entran en el juego. Bueno. Esto me parece un poquito. Bueno. No me dice gran cosa esto. La verdad. Lo de los hologramas. Luego ves. Curiosidades. El padre de los videojuegos. Ralph Baer. ¿Vale? Ya explican un poco la prehistoria de los videojuegos. En plan. Lo primero. Primero. La Magna Box. Bueno. Ya lo veis. Antecedentes. Tenis de Fortu del 58. Y Spice War del 62. Bueno. Ya lo veis. Magna Box. Otras invenciones del... De Baer. No sé si se pronuncia Baer. Sí Baer. Ralf H. Baer. O Baer. O como se pronuncia. ¿Vale? Bueno. Ya lo veis. El Simón. El famoso Simón. Es de él. Por ejemplo. Diferentes cosas. Ya lo veis. Y bueno. Japón lo siguiente. Cuando las diferencias culturales. Son culturales y de diseño. Bueno. Aquí vemos lo típico de las portadas. Europeas. Americanas. Y japonesas. ¿No? Muchas veces. Tenían censuras. O eran mejores o peores. ¿No? En algunos casos. Muchos no eran. Eran mejores las japonesas. Pero en otros casos. No tanto. ¿Vale? Depende del caso. Aunque en general. Yo me quedo con muchas. Eh. Japonesas. ¿Vale? Se ven mejor. Lo que sé. Fijaos en la del. Del autorun. Me pones la japonesa. O me pones esas de las. De los cuadraditos. Pues bueno. Me quedo con las japonesas. ¿No? Sobre todo mega manera sangrante. ¿No? Bueno. Ya lo veis. Curiosidades. La misma consola con otro collar. ¿Vale? La versión de japonés. O. Y lo europeo. Pues para que se vean las diferencias. Los logos y las historias. ¿No? Periféricos tan imposibles como increíbles. Bueno. Yo que sé. Light pen. Un lápiz óptico. Una cosa en los ordenadores no era tan raro. Pero bueno. Pero bueno. En una consola a lo mejor. Llama más la atención. ¿No? Lo del glove aquel. El power glove. O el robot. O el rope este de la NES. Para venderlo como. Bueno. Para intentar no venderlo como una consola. Tanto la NES. Pero bueno. En el fondo que eran los congos de la Gamecube. O. Y qué sé. Diferentes artilugios. ¿Vale? Por favor. Puse el botón reboot. ¿Cuántas sagas y títulos duermen? Bueno. 50 años. Que nos gustaría ver reboteados. ¿Vale? Que volvieran las sagas. ¿No? Unos se harán realidad. Otros no. Pero bueno. Ahí están. ¿No lo veis? Ocean Goblin. Onimush. Amelie. Bueno. Maddievil ha vuelto también. F0. F0 también tiene visos de que llegará. Rival Skull. Snatcher. Bueno. Esto es más un plan en plan. Qué bien estaría que volvieran. ¿No? Pero bueno. Tampoco. Demasiadas páginas para algo que es. Cómo les gustaría que. ¿No? Pero bueno. Tampoco es una cosa. Bueno. Hasta aquí haría la revista. Yo la verdad. A ver. No sé hasta qué punto. O sea. Se ha acertado. ¿No? Pero claro. Yo por ejemplo. La hobby consola. Me gustaba la sección de retro. Y era. Parte de lo importante. De que alguna vez me lo pillara. Si yo sé que me van a hacer. Un tomo de estos. ¿Para qué me voy a pillar la hobby consola suelta? Bueno. No sé hasta qué punto es un acierto. Pero bueno. Está bien. ¿No? Y lo suyo es eso. El único fallo que le puedo achacar claramente es vendértelo como la mejor correcopilación de contenidos retro. No. Personalmente la mejor no es porque solo habla de retro de consola. Entonces para mí no lo es. Antes irían por delante Retro Gamer especialmente y Retromania que son bastante mejores. ¿Vale? Que es una buena recopilación en ese sentido. ¿Vale? Digamos que quizá fue un poco engañoso. Como si. Bueno. Es que no dijeron nada. Ni a favor ni en contra. ¿No? Cuando la gente empezó a preguntar qué era. Deberían de haberlo dicho. Claro. Mira. Recopilación de artículos de hobby consolas. De la sección retro. ¿Vale? Basados principalmente en consolas y arcades. Y ya está. No hay que andarse por las ramas. Lo demás es dejarlo todo un poco en el aire. ¿No? Y claro. Cuando la gente vio Retro Hobby. Se esperaba en una revista retro general. Y no una revista retro solo centrada en consolas. Si eres del mundo de consolas. Es tu revista. Si no eres del mundo de consolas. Y te gusta el videojuego retro en general. También te puede gustar. Si solo te interesan ordenadores de 8 bits. No es para nada tu revista. O sea. Hay que tenerlo en cuenta. A mi como me gusta el videojuego en general retro. Pues no me parece que esté de más tener esta revista. ¿Vale? Y más si es una revista que no tiene una continuidad clara ni te va a salir un número cada mes. Es una especie de especial. Es una especie de especial. Como dice. Es una especie de especial que no está mal si quieres tener una visión general. Bastante general de varias consolas y cosas importantes de los 80, 90. Es una revista básicamente. Y hombre. Comerciales por meterte en Sonic, Mario y Final Fantasy. Y bueno. Esperemos que funcione en los kioscos. Eso sí. Pero bueno. 132 páginas de amor puro por el videojuego clásico. Con reportajes contenidos tan interesantes como estos. Bueno. En vuestra apreciación dejo como interesantes o son importantes o no. Pero bueno. Os tenía que traer para que tengáis una visión. De alguien que no es totalmente fan de consolas y arcades. Que los valora. Que le gustan. Pero no es un fanático de ellos. Y que podáis haceros una visión más o menos. Supongo que en cierta manera más objetivo que de un apasionado solo de consolas. En todo caso. Una buena revista. Vale la pena. Para ser un número autoconvulsivo. Vale la pena. Y bueno. Aquí está. Espero os haya gustado. Venga. Hasta el próximo video. Un abrazo. Chao. 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 Gracias.